Y yo sigo a ti, en esta tarta que se empieza a ver de ti, a ver si viene y que yo me quiero bajar y con gratuidad de año, que este año es carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la perna de mi casa, mi tristeza de atrás, el día se fue de fiesta, me llego de panucada y como la niña con la vida que viene como mañana. ¡Hola! ¡Hola! El moroño y la moroña ahora dicen que se casaban. ¡Vamos! Por los sueños los ojos conocían la postura del alma. En China como esta santa, a todos les ponía un fuego. No se les pasó la roya, las peñas con manos y con las piernas. No batre ni te cuento, hace caben los resultados. No se vino con la comida, ni la patrita, con paco, con el corazón No se va a probar conmite, no va a dar un concierto Que era tu que pesaíta, vente con paco, vente con paco, vente con paco Que era tu que pesaíta, vente con paco, vente con paco, vente con paco Que era tu que pesaíta, vente con paco, vente con paco.